saludos bienvenidos a su canal de noticias rd si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana en el mundo llega nuestra relación que se encuentra estable a espera de varias cirugías y de la extracción de una bala la mujer que resultó herida de un disparo en la cara cuando su expareja sentimental la estaba esperaba con fines de matarla en el lugar de trabajo en un hecho ocurrido en santiago así como lo oye según la doctora javier la tejada lavada no provocó mayores daños debido a que la joven metió la mano la joven de nombre sindy carolina hilario paulino se encuentra ingresada en la clínica unión médica del norte donde fue intervenida quirúrgicamente de un dedo índice el agresor identificado como pedro samuel fernández sánchez de 34 años de edad está detenido para ser sometido a la justicia la mujer había puesto una denuncia al agresor el pasado mes de febrero ya que éste se mantenía amenazándola constantemente y en varias ocasiones se había presentado a su trabajo manifestando que se iba a suicidar así es mi gente la doctora javier la dice que está provocó daños debido a que la joven gracias a dios pudo meter la mano qué opina usted sobre esta noticia déjemelo saber en la caja de comentario porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo y y y y y